En este video retomaremos elementos de la clase sincrona, en particular hablaremos sobre la tercera ley de Newton y haremos una introducción a la mecánica de muchos cuerpos. Hola chicos, antes de empezar a discutir los temas que nos interesan en la física, quisiera mencionarles que este video en particular va a ser muy distinto a los videos que ustedes han visto en nuestro curso. La principal diferencia es que muchos de los elementos que tomamos vienen grabados en nuestra sesión sincrona. Eso quiere decir que habrá algunas secciones o algunos segmentos en el que la calidad del video y del audio no sea la mejor ni la más óptima. Una vez dicho esto, entonces ya comenzaremos a discutir sobre física. Primero empezamos con como si todos los cuerpos fuesen una partícula. La masa está concentrada en un punto de tamaño cero, como un electrón. Después pasamos a un sistema de n cuerpos. Después ese sistema de n cuerpos lo hacemos un continuo y se le llama cuerpo rígido. O bueno, un cuerpo en general si no tiene esa construcción de ser rígido. Y eso entonces ya tiene otras propiedades. Tiene más grado de libertad, tiene cosas que se llaman momento angular, tienen cosas que se llaman torca, etc. Entonces, más que Newton haya considerado las cosas como partículas, justo en su spring kit lo que hace él es después desarrollar y ver cómo interactúan, digamos, incluso cuerpos de agua, más bien ese es el enfoque que tenemos primero. Primero abstraemos todo la realidad a un solo punto, desarrollamos sobre ese punto y después vamos generalizando, generalizando y desarrollando. Newton mismo se dio cuenta de que aún faltaba una regla de juego adicional en su teoría. Él se dio cuenta de que tenemos la primera ley, que es la existencia de un marco de referencia inercial. Tenemos la segunda ley, que es la existencia de agentes externos y su acción sobre los cuerpos. Y él se dio cuenta de que tenía que decir algo más sobre las fuerzas. Esto es lo que acaba de salir como una duda. Él se dio cuenta de que las fuerzas mismas deben tener cierta propiedad fundamental. Y la propiedad fundamental de las fuerzas es esa que él describió en la tercera ley. Él dice que si tenemos un sistema de N partículas, y en ese sistema de N partículas, la partícula número I está actuando sobre la partícula número J, donde I y J es lo que ustedes gusten y manden, 7, 5,492, lo que ustedes gusten, si la partícula I está actuando sobre la partícula J de alguna manera, entonces la partícula J está reaccionando sobre la I, actuando a su vez sobre la I, con una fuerza que es exactamente la misma, pero en sentido opuesto. Esto es lo que se llama la tercera ley de Nietzsche. A toda acción corresponde una reacción igual, pero de sentido opuesto en el mundo. Allí tienen ustedes la fórmula para la acción y la reacción. F I J es igual a menos F J I. El menos tiene que ver con que el vector F J I apunta en la dirección opuesta a F I J. La tercera ley de Newton también nos establece, aunque no lo dice explícitamente, nos establece lo que se llama el principio de superposición de fuerzas. porque si tenemos un sistema de N partículas, nosotros hacemos una suma, suma vectorial de todas las fuerzas internas, desde que I I J valen 1, pon I diferente de J, I I J vale 1 hasta N de las F I J. Allí estamos sumando todas las fuerzas internas. La suma de todas esas fuerzas internas es cero. Por el principio de acción y de reacción. Porque a lo largo de esa sumatoria que ustedes están viendo, cada vez que haya una suma de, digamos, la partícula F, la partícula 5 sobre la partícula 9, habrá una reacción de la partícula 9 sobre la 5, desigual y de sentido opuesto. Así es que la suma de las dos fuerzas va a ser cero. Y si eso lo extienden a todo el sistema de N partículas, el resultado es cero. Y si estamos hablando de una nube de agua, una nube de lluvia, la suma de las fuerzas internas sobre esa nube de lluvia es cero. No hay una resultante de todas esas fuerzas internas. Así que la nube se mueve de un lugar a otro debido a fuerzas externas a esa nube, a la gravedad y al viento. Pero no, no se mueve debido a las fuerzas internas porque la suma de las fuerzas internas es cero. Ahora, no vayan a ustedes a creer que entonces las fuerzas internas valen gorro. No, las fuerzas internas son las causantes de los cambios en la configuración de la nube. Eso sí, lo que sí hacen las fuerzas internas es cambiar la forma de la nube. Ustedes notarán que la nube va cambiando de forma de un instante a otro. Ahorita se parece a un gato, al rato se parece a una jirafa. Y así, ¿por qué? Por las fuerzas internas. Vuelvan a ver esa fórmula para las fuerzas internas. Veanla con cuidado. Y vean que ahí hay una trampa enorme. Porque la fuerza que la partícula 1 está ejerciendo sobre las 5700 es igual a la fuerza que las 5700 está actuando sobre la 1. Pero son partículas que pueden estar muy distantes una de la otra. Puede ocurrir que la partícula 1 esté aquí con nosotros en el salón de clase y otra, la 5700, esté en Marte. Y la fuerza que la 1 está ejerciendo sobre las 5700 es igual a la de las 5700 sobre la 1, de acuerdo con la tercera ley. Pero están aplicadas en diferentes partes. Son vectores que están siendo aplicados a diferentes partículas. Así que aquí hay otra propiedad muy, muy importante de la mecánica. Para que tenga sentido esa fórmula que significa que sí puedo hacer esa sumatoria. Que no importa que las fuerzas estén tan alejadas como ustedes quieran, yo puedo hacer esa sumatoria. Si tú aceptas la tercera ley que dice que a toda acción corresponde a una reacción igual y de sentido opuesto, si tú aceptas esta tercera ley, para poder garantizar que esta ley se cumpla, tienes necesariamente que aceptar que las fuerzas son vectores que se trasladan paralelamente a sí mismos y que permiten su suma, su resta, su multiplicación, ¿sí? O sea, que admiten un principio de superposición. ¿Un tipo de frisbee, por ejemplo? Un frisbee. Ajá. Entonces, ustedes lo van a lanzar. Digamos que ahí se aplica una fuerza. Pero el frisbee gira. Lo está uno cogiendo desde un extremo del frisbee, ¿verdad? Justo, ¿no? Entonces, digamos que aplicamos una fuerza en esta parte de aquí. Y sale el frisbee, ¿no? Entonces, algo importante es que el frisbee es un cuerpo, o sea, que tiene... Es un sistema de millones y millones de partículas, de 10 a la 23 partículas. Y vamos a poner aquí nuestro sistema de referencia, que es importante que siempre pongan un sistema de referencia y vamos a asumir que es inercial, obviamente. Entonces, vamos a suponer que todo esto, pues, es iso, tropolineal, homogéneo, lo que sea. Entonces, el centro de masa, pues, está en el centro geométrico de nuestro material, ¿no? Perdón, nuestro frisbee. Entonces, primero, el efecto de la fuerza, o digamos, lo que yo voy a ver, lo voy a descomponer en dos partes. Una en una traslación, y otra en rotaciones, ¿ok? Entonces, la traslación, donde lo voy a ver, a, pues, únicamente, pues, qué tan lejos se está lleno el frisbee de mí. Eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esta es la contribución, digamos, del centro de masa, que lo único que hace es desplazarlo en el espacio, ¿no? Tal y como está, digamos, todo el conjunto de partículitas. Entonces, esta es la contribución, digamos, de la fuerza, del par de fuerzas, ¿no? Muy bien. Fuerza externa sobre el centro de masa. Y ahora, las rotaciones, ¿dónde las voy a ver? Pues, no las voy a ver en el centro de masa, porque el centro de masa es un punto, ¿no? Aquí vamos a tener nuestra R grandota, R del centro de masa, y después, digamos que me quiero fijar en este punto de acá, que lo voy a poner en naranja, este de acá, y aquí voy a tener una R chiquita, ¿sí? Me voy a poner R y. ¿Por qué? Bueno, si yo quisiera ver en el espacio, ¿no? En general, fijarme dónde está esta R chiquita, pues así le pongo R, R chiquita sin ningún subíndice, pero no me va a ser muy conveniente, porque lo que voy a yo describir, es que este punto se va a ir moviendo en el espacio, algo así, ¿no? Y quién sabe qué función sea eso. Lo que sí sé, es que este se va a mover, digamos, en un tiro parabólico, supongamos que todo es muy bonito y así, entonces la traslación va a ser de esta forma, ¿no? Traslación. Y después, si yo me monto en el sistema de referencia del centro de masa, que es algo que ustedes van a investigar, la dinámica de este punto va a ser un círculo. Entonces, digamos, este es en el espacio general, y este es en el centro de masa. En el centro de masa, este punto R y, lo que va a describir son círculos. Ahora sí, si yo sumo mis dos sistemas, lo que voy a tener es esta trayectoria, que es la que habíamos descrito, ¿no? Ahora, este tipo de rotaciones, ¿qué es lo que lo genera? Ah, pues justamente, es la fuerza. ¿Qué fuerza? Bueno, la fuerza externa, más, digamos, este desplazamiento que tiene el origen. Bueno, entonces, esto de aquí, ahora sí se genera por la torca. Rcruz, F externa. Sí, entonces la rotación, esta dinámica que presenta estos giros, tienen su origen en esto, en que está desplazado de donde se está aplicando la fuerza. Les esté quedando claro a ustedes, de cómo, que una fuerza aplicada sobre un cuerpo, da como resultado, dos clases de movimiento, una traslación y una rotación. Muchachos. ¿Cuál sería exactamente la condición para que no hiciera torca? ¿Para que no qué? ¿Perdón? No se hiciera la torca, la rotación. Para que no existiera. La única condición, es que estés aplicando la fuerza en el centro de masa, la fuerza neta. Porque entonces la distancia D, esa que vimos hace un ratito, D minúscula, es cero. Perfecto. Sí, sí, ya, ya, Entonces, no hay torca. Sí, perfecto. Ya, ya tiene sentido. Gracias. Gracias. De la expresión vemos que justo así, si alguno de estas dos es cero, la torca es cero, y también es si son paralelas, ¿no? También si son paralelas, que es el otro caso de Yoyo, que mencionó el profesor Jonathan, cuando la fuerza, las dos componentes de la fuerza, se suman en el centro de masa.